¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La caringa está animada, nos causa gran sensación Se forma un gran revuelo al bailarla en el salón La caringa está animada, nos causa gran sensación Se forma un gran revuelo al bailarla en el salón Toma, toma, toma la caringa, palo viejo, palo sin queringa Toma, toma, toma la caringa, palo viejo, palo sin queringa El que trajo la caringa, que se la vuelva a llevar Que nosotros la caringa, no la sabemos bailar El que trajo la caringa, que se la vuelva a llevar Que nosotros la caringa, no la sabemos bailar Toma, toma, toma la caringa, palo viejo, palo sin queringa Toma, 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 toma la caringa, palo viejo, palo sin queringa Toma, 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 toma la caringa, palo sin queringa